Al 18 de julio de 1872, fecha de su muerte, Juárez murió a las 11.35 minutos. En 1857, Juárez era gobernador en Oaxaca, su estado natal, e Ignacio Comón Ford ocupaba la presidencia de la República. Ignacio decía que era imposible gobernar con la Constitución de 1857 y le pide a Juárez que venga a hacerse cargo de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Juárez sale un 27 de octubre de 1857 de Oaxaca para nunca más regresar.